La celebración de la promulgación del estatuto de autonomía de la costa caribe nicaragüense irradia en las escuelas de Nueva Guinea. En este sentido, el área de cultura y el Museo Comunitario Los Ranchitos de Huracán, recién tu Nueva Guinea, visitaron la escuela Miguel Torres, donde desarrollaron actividades recreativas con la niñez de esta escuela. Huracán, desde el Museo Comunitario Arqueológico Histórico Los Ranchitos, en coordinación con el promotor de cultura, desarrollamos diferentes actividades que promovieran la creatividad y entusiasmo de los niños, todo en conmemoración a los 531 años de la resistencia indígena negra y popular y en saludo al mes de la autonomía. Gracias por ver el video.